Calle 8, carrera 6. Esto es un cráter que se ha formado aquí. Aquí podemos apreciar la profundidad de este cráter, que también pone en peligro esta casa y todas las que están a sus alrededores. Aquí en días pasados se cayó un niño, afortunadamente alguien vio cuando cayó y se han hecho cartas. Bueno, aquí tenemos unos moradores del sector. ¿Cómo le parece a usted esta situación? Esto es horrible. De casualidad el niño no se fue porque iba en bicicleta. Bueno, aquí tenemos otro morador del sector. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree usted que sea la solución a esta programática? Que vayan a arreglar este hueco porque el de mí no ha pensado que va a haber una tragedia aquí. Entonces, esto nos van a venir a arreglar. Aquí primero tiene que ocurrir la desgracia para que vayan a arreglar las cosas. Tenemos más de medio año con ese problema y nos han venido a solucionarlo. Bueno, vinieron, tomaron fotos y se fueron. No han venido más. Bueno, es el sentir aquí de la comunidad de este sector que nos hace un llamado al informador. Hemos venido a percatarnos y efectivamente encontramos que es un cráter muy profundo y ya viene el invierno y esta es la calle donde desembocan todas las aguas de la ciudad de Santa Marta. Ya los informadores desde aquí, desde la calle 8 con carrera 6, Mario Pescaíto.